¡Gracias por ver el video! ...que se tuvo y que hemos visto. Se ha continuado a lo largo de los años y además cada vez con mayor éxito. Incluso hemos sido galardonados por la Diputación Provincial de Cáceres a esta iniciativa. Desde el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ponemos siempre nuestro granito de arena, pero lo importante, como siempre digo, son todos y cada uno de los ciudadanos la gente que participa. Quiero también, como decía, agradecer también la presencia de nuestros niños y niñas de Daidín a su presidente y especialmente a Paco. Como sabéis, hoy el día, bueno, pues esta inauguración, estos patios contados, esta edición, bueno, pues también homenajeando, que ya lo hicimos también días atrás, a nuestra Lola Quillén, a nuestra Lola, como decíais, siempre creo que más que merecida, porque siempre se echan faltas. Siempre se echan faltas, y más en días como estos, porque ella, bueno, pues era un amante de los patios contados. Reitero ese agradecimiento a todos y cada uno de los vecinos que participan, también a las personas que, bueno, pues que nos abren, que nos abren, como después diré, de par en par sus patios. No solamente como el de hoy, que es un patio público aquí en la Fundación Indalecio, sino que nos abren los patios de sus casas, los patios privados, y es de agradecer. Agradecimiento, como decía también, bueno, pues además de Javier Feijó y Plácido Ramírez, pues a May, que nos acompaña también en el homenaje a Lola, nos leí una de sus poesías. Y hoy, pues igualmente es de agradecer, May, que esté también aquí hoy con nosotros. No me quiero olvidar una parte que a veces pasamos por alto, y es toda la parte de la infraestructura, los medios técnicos, y quiero agradecer muy y mucho a Juan Carlos Corchero y a Jaime, y a, bueno, pues a todas las personas que, por la parte de la logística y de la organización, hacen posible que podamos celebrar patios contados. Bien, como decía, no me quiero arrollar mucho, pero sí quiero decir algunas palabras. La participación ciudadana, el tejido asociativo y la implicación de las instituciones públicas son requisitos fundamentales para el fomento de la lectura y, en general, de la cultura en nuestras zonas, en las zonas rurales. Y esta puerta es la que se abre durante esta semana, en Valencia y Alcántara, a través de la iniciativa Patios Contados. Un encuentro entre la poesía y el relato, en bellos patios interiores públicos y también privados de nuestra localidad. Galardonado, como ya decía antes, en el año 2019, con el premio a la innovación local de los premios San Pedro de Alcántara, otorgado por la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Con este objetivo nos acercaremos a la poesía extremeña, conoceremos más a fondo las obras de reconocidos autores de nuestra región. Para ello, contaremos con la inestimable colaboración de las familias locales de Picado, Galavís y Rodríguez González, que nos abrirán de par en par sus bellos y cuidados patios, para que podamos unir cultura, naturaleza y, por qué no, sentimientos. Los peques, nuestros peques de la Escuela Municipal Infantil Santa Clara, han sido los primeros, los primeros en disfrutar de este evento a través del cuentacuento, colorín colorado, cuentos de siempre a cargo de la actriz extremeña Rocío Montero, que fue en la tarde de ayer martes. En esta edición tenemos la suerte de contar con grandes autores y poetas extremeños, como ellos, Javier Feijó y Plácido Ramírez, quienes han querido formar parte del homenaje que queremos realizar a esa gran amante de la poesía y colaboradora de Patios Contados, que fue Lola, Lola Guillén, nuestra Lola. Además, contaremos con la ocasión, con la actuación musical del Grupo de FOL de la Escuela Municipal de Música y la lectura de poemas en su recuerdo para los miembros de AIDI. Muchísimas gracias también al Grupo de FOL por estar hoy aquí con nosotros y colaborando. El día 29, a las 8 de la tarde, a las 20 horas, descubriremos un nuevo y bello patio de estilo alentejano, en la casa de la familia Picado Galavís, situado en el Paseo de San Francisco, y lo haremos con un recital poético musical del poeta Antonio Requejo Coronado, que nos presentará su último poemario, Trémula inquietud, y que estará acompañado en sus versos por el cantautor y poeta Nando Juglar. Este día os animamos a participar en la lectura de poemas, tanto de Antonio Requejo como de la poesía iberoamericana, en homenaje a la reciente ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, la poeta nicaragüense, Yoconda Belli. El día 30, a partir de las 19 horas, las 7 de la tarde, haremos una pausa en los patios para visitar la exposición vamos a ver poesía del poeta experimental Antonio Gómez, cedida por el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, y que estará expuesta en el Centro Cultural Conventual Santa Clara, desde el 26 de junio al día 2 de junio, en horario de la oficina de turismo. En la sala de conferencia de este centro conoceremos al autor, teatral, poeta, editor y codirector de la compañía de la Tuna Teatro, Marino González Montero, quien, entre otras cosas, nos hablará de la obra de teatro Satanás, de la que podremos disfrutar más tarde, a partir de las 9 de las 21 horas en la Casa de la Cultura. También conoceremos y haremos una lectura de los trabajos premiados en el primer concurso literario Tony Hernández Bordillo. El sábado 1 de julio regresaremos a uno de los patios emblemáticos de nuestra actividad, el de la casa de la familia Rodríguez González, en la calle Luis Rivera, en un recuerdo especial a nuestro querido Felipe Borquez, uno de los más fervientes apoyos de nuestra actividad, y para ello hemos querido contar con la prestigiosa y galardonada poeta extremeña Hada Salas. También nos acompañarán los músicos locales Miguel Pachón, Miguel Pachón Carrillo, Maite Sánchez, Elena Genefort e Isa Oviedo y Carlos Bermejo. Y por supuesto animamos a la participación de la lectura de poemas, tanto de Hada como de los poetas de la generación del 27, que como todos sabemos era uno de los más preferidos de nuestro vecino que en paz descanse Felipe. Por último, el domingo 2 de julio queremos clausurar esta edición de Patios Contados con la actividad intergeneracional Cultura en Familia. E invitamos a los niños, niñas, madres, padres, abuelos, abuelas a acompañarnos en el Castillo Fortaleza. Será desde las 10 hasta las 14 horas, donde tendremos diversas actividades, visitas interpretadas, curiosidades y anécdotas del castillo, cuentacuentos, talleres demostrativos de manualidades, artesanía, bailes, nuevas tecnologías, maquillaje. Realizado por asociaciones y ciudadanos que deseen participar, lectura de poemas, puertas abiertas del Centro de Identidad y el Circular FAP y alguna que otra sorpresa. Los días 29 de junio y 1 y 2 de julio nos gustaría que nos acompañaras a leer un poema en nuestros bellos patios. Además, por participar en la lectura de poemas tendrás una entrada gratuita para ver la representación teatral Satanás del día 30 de junio. Estáis todos invitados. Organizado por la Fundación Italecio Hernández Vallejo y la Universidad Popular en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, la Diputación Provincial de Cáceres, la Red de Teatro y el Plan de Fomento de la Lectura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Seis todos bienvenidos y que disfrutemos de esta nueva edición de Patio Junta. Muchas gracias. 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 Con la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y con diversas aulas de literatura, de colegios e institutos, así como con locales extremeños y otras asociaciones e instituciones regionales, atesorando un buen número de detalles conmemorativos por reconocimiento honorífico a su labor en la difusión y el conocimiento de la poesía extremeña. Asimismo, sus poemas y opiniones han sido publicados en numerosas publicaciones periodísticas y revistas de difusión cultural. Como premio podemos destacar en 2004 que ganó el Certamen Poético Ruta de la Plata, Cáceres, con su poema Huérfanos de Verbos, y en 2005 la mención especial de Escurado en el primer Certamen Poético, Antonia Cerrato Martín Romo, con su poema La Clóstica Vocación. Con todos ustedes, Javier Fejo. Sí, sí, ¿me se oye? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo he preferido que no tengas estos cables para que así me pude yo mover por aquí. En primer lugar, quiero, en la fase de agradecimiento, agradecer al ayuntamiento, a los organizadores de estos eventos que hayan tenido la gentileza de invitarme. En segundo lugar, si se trata de hacer un homenaje a Lola Guillén, el mejor homenaje que se le puede hacer a una persona es recordarla. Y si la recordamos colectivamente, el homenaje se multiplica. Y yo personalmente guardo unos gratísimos recuerdos de Lola, desde que allá por los principios de siglo, un amigo común nos presentó, el amigo Falín, ¿te acuerdas, Paco? Nos presentó a Paco y a mí, y entablamos una amistad desde entonces. Al poco tiempo te hice el prólogo del libro, aquel que sacaste del mostrador, ¿no? Como era el tron, detrás de un mostrador. Sí. Después ya, pues, me han invitado muchas veces, siempre Lola ha insistido que viniera a muchas actividades en beneficio de AIDIN, en la plaza del ayuntamiento, en la casa de la cultura, en el clavo, en fin. Un placer siempre venir aquí a Valencia de Alcántara, y recordar a Lola, pues, es lo que toca hoy, y agradecerle todo lo que ha hecho por el pueblo y por mucha gente. No quiero olvidar también la revista Balbón, en la que Lola siempre me invitaba a participar con algunos de mis poemas durante un montón de años. En fin. Dicho eso, en segundo lugar, quiero decir que he traído algunos ejemplares de mi último libro, que es una novela que se llama Del diario de Iñaki, por si alguien, luego, al final, quiere comprar alguno de los libros. Esta vez lleva aquí una oferta especial, porque con cada libro irá un disco en el que yo tengo recitados todos los poemas de mi libro Hasina, Sentimientos en Casturo, que se hizo en un estudio de grabación con una música muy bonita. Así que, si luego alguien quiere comprarlo, aquí está. Bien, para mi actuación necesito que todos ustedes tengan mucha imaginación. Lo digo porque yo voy a intentar hacer una pequeña interpretación, voy a hacer un resumen de una obra de teatro que yo compuse allá por el año 2007-2008, en la que, uniendo diversos versos y diversos poemas de distintos autores, pues iba componiendo la historia de una familia extremeña, desde que esa pareja se hacía el novio, luego se casaban, luego tenían un hijo, luego venían una serie de desavenientes, hasta que al final había una tragedia. Entonces, he cogido algunos de los textos del total de la obra, para intentar contar esa historia de esa familia extremeña. Y les pido mucha imaginación porque, claro, yo tengo que hacer de todos los personajes. Así que tengan ustedes que imaginarse, imagínense que yo soy la seña Eustaquia. A ver, que la duven ustedes en su vista y tienen que verme como la seña Eustaquia. Bien, la historia, permítanme que beba un poco de agua porque hoy está también haciendo calor una migina, ¿no? Bien, la historia comienza precisamente en casa de la seña Eustaquia. La seña Eustaquia es la madre de Juana María. Y Juana María esa mañana se encuentra que no se quiere ni levantar de la cama. ¿Qué le pasa? La seña Eustaquia, como todas las madres, si son de pueblo más, son más lindas todavía, pues se da cuenta que ahí hay algo, ahí hay algo, algo pasa. Y entonces se pone allí al lado, se pone allí a enrear, yo qué sé, casando los calcetines de su marido, que se llama el tío Perico. Luego tendré que hacer del tío Perico también. Total, que estaba allí como casando calcetines y tal, y se da cuenta de cómo estaba la Juana María, ¿no? Y entonces le dice, le dice así, le dice así. Imagínense que está ella aquí, ¿eh? Aquí está Buena María. Vamos a levantar y se ha puesto a mirar para la ventana, así con cara de ajina, ¿vale? Total, se le va y le dice. Cuéntaselo tú a tu madre. Dime, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso, gatita, hoja y tanúa en la garganta? Que estás como revenida, sin decir ni una palabra, y ni siquiera estás peinado y no has hecho ni la cama. ¿Qué acaso es tú algo que ves con el nieto en la colasa? Ese de la capital que vino hace tres semanas y todas las mozas del pueblo peripuestas le rondaban. ¿Cuándo se va? ¿Por la noche o en el tren de esta mañana? Y la Buena María que estaba aquí, si todo el mundo se veía. Pa' mí se ha ido ya pa' siempre. No me anda más por la rama. Es muerto y es muy guapo. Y tiene muy buenas palabras. Pero no me ha tenido ley. No me han gustado sus mañas. Y me da igual que se alargue, man que me quede con la gana. ¿Pa' qué le digo eso a la señora? ¿Gana? ¿De qué buena moza? Sentó el pueblo de una cara más alegre y más graciosa. Ni más limpia, ni más guapa. Ni un oso tan bonito y negro como chicharra. ¿Qué hijita pretendió el nieto de la colasa? ¿Por algún raro casuá? ¿Que tu honra se manchara? Uy, la Juana María cuando le dijo eso. Mi honra está limpia madre. Las cosas que me enseñaba cuando John todavía era nueva. No tiene que orden explicarla. Ya, la señora está aquí más tranquila. Pues si es así ya. Malero que gente de esa calaña se alarguen ya de este pueblo. Y mira tú que la colasa expresó una mujer más. Pero el nieto es de otra casta. Que su sangre está mezclada con la sangre de otra raza. Tú no te busques más hija. Éjate de mojiganga. Ve y arréglate ese pelo que hoy te hago yo la cama. Y si acaso te vio un beso. Lávate muy bien la cara para que se vaya el jeo del suor de esa alimaña. A Juana María cuando le dice eso la miraba así. Y ella le decía. Y no me mires así. Que hay que decir las cosas claras. Cuando un hombre te se acerca. Tienes que mirarlo a la cara. Y antes eres muy guapo. Ve si tiene quinciones sanas. Mirando fija los ojos. Que es el espejo del alma. Y hay que fijarse en sus manos. Para de mirar si trabaja. Y tener mucho cuidado con los parraos que nos largan. Que a veces nos aturrullan. Y con pocos nos engañan. Anda. Espabila. Que es tarde. Y ya vas huyendo el agua. Y en este pueblo hay más mozos. Muy guapos. Y con agallas. Que también tienen picardía. Y gustan de las muchachas. Para que no parren igual. Ni gasten tantas palabras. Como los de Napitá. Pero en el campo trabajan. Y con el suor de su frente. Llevan el pan para su casa. Y ya no me simples más. Mi hijo Ana María. Guapa. Ya está el nombre. Y es bonito. Ve y arréglate ese pelo. Que hoy. Te amo yo la cama. A regaña tiene que hacer todos los consejos de su madre. Como no podía hacer de otra manera ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Lo que había dicho la señora Eustaquio. Y esa cosa importante era. La Juana María enseguida la captó. Cuando dijo aquello de. En este pueblo hay más mozos. Muy guapos. Y con agallas. Claro. Enseguida la Juana María. Se le vino a la cabeza. Excelente. Excelente. Excelente es otro de los que tocó. Tengo yo que también hacer excelente ¿eh? Vale. El Felipe era un mozo del pueblo. Guapo. Apuesto. Trebajado. Guau. De lo mejor. Pero claro ¿qué pasa? Cuando viene uno de fuera. Esto es la moza del pueblo. Para que. Para que se ponen tontinas con el que viene de Juana. Sin embargo los que están adentro. Que son mejores que nadie. Pues a eso los dejan la mina al lado. Pero a la Felipe le daba igual. El Felipe cada vez que podía. Cuando llegaba del campo. Un desegade. De bareado. Oligo. De jacero que tuviera en ese país. De coge tomate. O sea. Era un tío trabajador. Él se iba siempre. Siempre que podía. A la ventana. De Juana María. Y allí al lado. Al lado de la reja. El Felipe. Siempre. Él intentaba catar la ronda ¿no? Para que se diera cuenta. La Juana María. De que él estaba por ella ¿no? Que él estaba enamorado de ella ¿no? Pero la otra no más se resistía. Pues claro. Él no. Total. Y él se fue esa tarde. Allí. A la ventana. A la reja de la ventana de Juana María. Y se puso para cantar la ronda. Como siempre. No pudo la guitarra. Y ponía allí. No sé. Una de las letras que él cantaba. En este pueblo hay un mozo con coraje y con agalla. Que tiene mucha picardía y gusta de ti mi Juana. Que tiene mucha picardía y gusta de ti mi Juana. No. Y así así con la guitarra. Dren, 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 dren. Dren, 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 dren. Dren, 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 dren. Bom, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y como ¡Que ¡como !! como el nieto de la colasa estaba siendo dado de calabaza por la buena maría porque ya no quería nada con él pues nieto de la colasa con unos cuantos del pueblo se fue allí a la calle a donde estaba el Felipe cantándole la ronda a querer meter la pata y la escena esa la escena esa hay que contarla de esta manera ¿vale? a ver, estaba el Felipe decía en la izquierda la guitarra la navaja en la derecha terciada la manta al hombro la faja encarnada suelta la actitud provocativa la mirada descompuesta roja de rabia la cara bronca la voz y algo trémula así apostrofó Felipe a esos cuatro o seis rondadores que invadieron la calleja cuando él le cantaba cantare a su morena me cae sonreo los bajos que así de mí se moflean echen el paso pa'lante como el que habla los echa si alguno tiene asaura y a lo elía más que lengua jala pa'lante ahora mismo que al que de mí se grogea sé yo hacerle una raya pan bajo de alguna de estas sostengo bien al vertido por ajullir de primera que cuando yo eche rondas a la vera de esta reja calle en la boca quien pase pa' que le salga la cuenta y haga que no me ha visto y haga un boche y lo entierre al mismo pie de esta reja pa' cantarle luego encima lo que el cantar le quisiera a una mujer que la juje y a cada minuto lo avienta si quiere ir el gol pa'l bochis es el corro y acá venga y si el humor no le ayuda y el miedo le jordiguea ayúdale los del corro que pa' todos acaso venga jala pa'lante los cinco que al que Sidney de Mebea y jamás he regirado a un pie de la ventana esta así dijo el bravo mozo y a salto como una fiera lanzóse hacia los del grupo que sin gran resistencia dejaron en un momento despejada la calle tornó el mozo a la ventana de la muchacha morena y la guitarra pulsando hirió con rabia las cuerdas y al aire lanzó esta copla con la voz un poco trécula no le jurgues al león que anda alrededor de las hembras ni te enredes con el hombre que canta al lado de una reja ni te enredes con el hombre que canta al lado de una reja había una cosa que Felipe no se había dado cuenta y es que la buena María estaba detrás de los pisillos de la ventana viendo todo lo que estaba pasando en la calle claro y al ver a Felipe como se rompía la cara por ella pues claro ya quedó prendado desprendado a partir de ahí pues se hicieron novios empezaron a hablar y todas esas cosas luego Felipe tuvo que ir a la mili entonces era obligatorio había que ir no sé si se tocó a Ceuta a Melilla o no sé dónde pero ahí hulego hulego el caso es que luego voy yo de la mili y claro ya una vez que estaba aquí pues ya quería casarse con ella no a verga no más normal no total que hicieron los preparativos y tal hicieron la boda se casaron y tal por cierto la boda pasó una cosa muy simpática porque ahora viene cuando se te va a hacer el tío Perico el tío Perico era el suegro de Felipe el padre de la iguana María a la sazón el marido de la señora Otaque está claro ¿no? todo eso pero bueno bueno pues entonces pasó que pasó que el tío Perico se puso muy contentete porque yo creo que le dio al piti una mina más de la cuenta y entonces a los postres de la boda comió una cucharilla de salen café y un vaso y él está así todo la gente ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa el tío Perico? ¿qué quiere el tío Perico? y el tío Perico que estaba ahí en el rojo que estaba allá se había tomado un poco de vaso y le digo ¿qué le hacía una cosa a todo el mundo? todo bien pues a ver ¿qué vas a decir? y se pone así a mí nada más me gusta que haga el gusto del cuerpo si yo fuera bien rico jardía jamás eso echarme buena siesta en barro de los frenos jartarme de gazpacho con huevos y polejos cascarme buenos frites con cola y pimientos mercado un buen caballo tener un jornalero que tome lo que quiera para estar mi yo bien quieto un mal de nueve perras y andarme de paseo lo mismo que los curas lo mismo que los médicos si yo era bien rico jardía nada más eso que a mí nada más me gusta que nada más me gusta que nada más me gusta en cuenta resulta que nueve meses nueve meses después de la boda a ver la boda se lo pasaron todo muy bien pero yo creo que el Felipe y la buena María eso es lo que se lo pasaron mejor ¿vale? hombre él lo ha mandado también no hay que ponerle pegas a ganar ¿no? ya eran marido y mujer de puro ¿eh? pero claro a los nueve meses pues viene lo que viene ¿no? y estando ya de nueve meses que estaban entonces estaban en un chozo para ir para el campo porque el Felipe estaba estaba en ese tiempo en la seda claro y cuando llegó la tarde ¿no? cuando cae la caída del sol pues claro ya todo para los chozos el Felipe llegó al chozo soltó el cocino y se iba a lavar cuando el momento oye oye a la buena María ¡ay! 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 y el Felipe ¿qué pasa? y dice Felipe ¿qué? ¿qué es? Felipe ¿qué esto ya? ¿qué esto ya? ¿qué? ¿qué esto ya viene? ¿qué me dice? mira el Felipe el Felipe se va donde está la burra la prepara la vía la coge monta la buena María y dice hay que irse corriendo de aquí porque esto hay que hacer total que tiraron para adelante y ¿qué sabemos allá lo que pasó aquella noche? bueno pues sí lo vamos a saber porque resulta que ya una vez que había nacido un muchacho ahora ya ese era ese era el sombrero de ese carro este es el deía el deía el deía de la cantina que va a la cantina a contarle a los amigos a contarle a los amigos lo que había pasado claro entonces la cantina se guía a todos los amigos chacho Felipe cuenta cuenta qué pasa enhorabuena por el muchacho cómo ha sido la cosa y el Felipe pues te va a contarle lo que había pasado ¿no? y dice mira voy a contar aquella tarde bruñó los recios nubarrones pardos de la luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja de ese piñero a bocanaz el aire nos traía los ruidos de halladeros y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo íbamos dando juntos en la burra por el camino nuevo mi mujer muy malita suspirando y gimiendo bandada de borriatos montesinos volaban chirriando por el cielo y volaban para el sol que en los canchales daba relumbre de este vuelo en los grillos y las ranas cantaban a los lejos y cantaban también en los colorines sobre las aras y los brezos y roando roando de la sierra llegaba el dolor de los cencerros que tarde más bonita que anochece más bueno que tarde más alegre si fuéramos contentos no puedes ser más mi hijo baite baite con la burra para el pueblo y vuélvete de priesa con la abuela la comadre o el meigo y bajó de la burra poco a poco se arregló en el fuego juntó las manos y miró para arriba para los ruñidos tu barrones de gracia dime dejálela sola dejálela yo a ella sola como un perro en mitad de la jesa una legua del pueblo eso no de la rama de arriba de un guapero con su sodo reundo me miraba un mochuelo un mochuelo con los ojos de ligado como los ojos de los muertos no tengo fuerza para dejarla sola pero yo de que sirvo si me quedo la burra que roía los tomillos floridos del lindero careaba las mochas con el rabo y dejaba el careo levantaba el hocico me miraba y seguía royendo que pensará la burra si es que tiene las burras pensamiento me fui junto a mi juana me hinqué de rodillas en el suelo y dejé por recordadas oraciones que me enseñaron cuando nuevo no tenía paciencia pasé memoria de los restos pero ¿quién podrá socorrarla si me voy? ¿quién va por la comadre si me quedo? a tu dios del toco engordí los ojos para los ojos reundos del mochuelo y aquellos ojos verdes tan grandes tan abiertos que otras veces a mí me dieron risa hora me daba mía que mirarán tan fijo los ojos del pochuelo no cantaban las ranas los grillos no cantaban a lo lejos la foganá del aire se apacaron se asomaron la luna y el lucero yo llegaba roando de la sierra el golondón de los cencerros daba tanta quietud mucha pongoá daba yo no sé qué tanto silencio marimé más paella le abrazaba el aliento le temblaban las manos tiritaba su cuerpo y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros yo sentí que los míos chorreaban ladrimones de fuego sino cayó roando y prendí yo un pedo en mitad de su frente se quedó reduciendo qué bonita y qué buena quién pudiera ser médico el señor tú que lo sabes lo mucho que la quiero tú que sabes que estamos bien casados señor tú que eres bueno tú que haces que broten las simientes que echamos en el suelo tú que haces que granes las estigas cuando llega su tiempo tú que haces que paran las ovejas cinco madres ni médicos porque el señor se va a morir con lo que yo la quiero siento yo tan honrado y siendo tú tan bueno a esta noche más larga de tanto sufrimiento qué cosas pasarían que decir las no puedo hizo Dios un milagro no podía por menos estoy lleno de tierra le levanté del suelo le miré muy despacio muy despacio con una miaja de respeto era un hijo mi hijo hijo de dambo hijo nuestro ella me le pedía con los brazos abiertos qué bonita que estaba llorando y sonriendo venía clareando soían a lo lejos la risotada de los pastores y el dolontón de los cencerros besé a la madre y le quité mi hijo salí con él corriendo y en un regacho de agua clara le lavé todo su puerto me sentí más honrado más cristiano más bueno bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los muchachos en el pueblo tiene que ser campusino tiene que ser de los nuestros que por algo nació bajo una encina del caminito nuevo dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores en el pueblo pues pa' mí que mi hijo la tiene mejor que tú que Dios hizo en persona con mi Juana de comadre y de México así nada que nació besó la tierra que al gala el día se pegó a su cuerpo y fue la misma luna quien le pegó aquel beso que saben de estas cosas los señores aquellos dos salimos del chozo tres volvimos al pueblo hizo Dios un milagro en el camino no podía por menos como todos los muchachinos fue creciendo fue creciendo y luego fue a la escuela y en la escuela era un crack que se dice ahora un crack qué palabra más difícil es decir crack era un tío como no ya está un tío que estudiaba y sabía más que más que lepe total que cuando llega ya a esos últimos cursos que había en los pueblos pues ya no había más cursos le salió enseguida a trabajar conmigo que yo ya he trabajado bastante y el niño que trabaja también pero el maestro que había visto el potencial del muchacho habló con la jovena marija y le dijo por lo que pasaba este muchacho es una pena que se desperdicie y tal y se me va por la jovena marija y yo también a ver don Juan que ya don Juan era el maestro de ese no voy a hacer yo pero bueno era el maestro y le decía don Juan pero que nosotros no tenemos dinero para mandar mucho dinero a la capital y en el pueblo había un matrimonio que no tenía hijo pero tenía ayeres ayeres y ayeres tenía más perra que un torero y tenían una casa en la capital pues ellos iban a la capital de la capital del pueblo y tal y entonces hicieron una paña diciendo bueno porque se vaya allí el niño estudiaba se viene allí a nuestra casa nosotros nosotros lo hacíamos de mecenas el muchacho para que pueda estudiar una carrera porque el muchacho vale y no total que al salir para regañarías de la presión de Juan el maestro de la jovena marija y de y de la familia esta que le iba a ayudar pues tuvo que achantar que se vaya el muchacho y bueno total que estaba el niño allí estudiando la Navidad y por entonces la jovena marija empezó a estar un poco pachucha los médicos los médicos no daban muy bien con la tecla de lo que le pasaba bueno total que estaba pero le dice le dice la jovena marija un día al Felipe le dice oye Felipe el niño escribe pero muy abenduando y no sé yo si está allí muy bien o no está muy bien porque no te acercas allá y ves como vive allí Felipe y yo ¿por qué tengo que ir allá? pues tú tienes que ir porque es su padre y tienes que ir a ver cómo está el niño total que ya lo convenció cogió la maleta cogió la pechiza se montó en el tren porque entonces los trenes iban y venían se metaban los trenes de Extremadura iban para allá y luego venían para acá total que se montó en el tren y se fue para la capital ¿sabéis cuántos días estuvo la capital? cuatro al cuarto día dijo para allá para allá no aguantaba más al llegar a casa estaba estaba la Juana María allí cosiendo antes estaba cazando los calcetines ahora estaba cosiendo los tomates los tomates de los calcetines de Felipe claro se forma tomate cuando va al campo con el sudor y os venga pues claro total él estaba cosiendo los tomates de los calcetines de Felipe y el Felipe nada más entra la mira y la Juana María abre los ojos y dice Felipe ya estás aquí cuenta cuenta y el Felipe deja la maleta en el suelo deja las pellizas en una silla se quita la gorra porque venía sudando y lo primero que le suelta es me dijeron los hombres que son medio gebra cien meses y te dije que no se lo dieran que al chiquín los hacían maricas y la gente aquella ahora ya lo pide y a mí no me mandes más veces que vuelva te largas tú a verlo que puede que no creas que tu cuerpo ha parido aquel mozo ni que lo cebaste con tu leche misma ni que tiene metida en la entraña sangre de mi pena nada más de mi marro y delicadeza ¿sabes que hago lo mismo que un hilo? a ver si me sale el dedo un hilo del gainino y sin chimpa de juega Caetante se lava Caetante se peina Caetante se mueve toda la vestimenta y se encrepa los pelos con hierro que se lo retuesta y el hilo y el hilo se da con botica de unos cacharrinos que tiene allí en la mesa y remoja al moquero con prín nada más para que juega tiene a señorita del de media lengua se levanta a las nueve torrías y a las doce lo mismo se acuesta va a ponerse por chocio y apotina de aquella manera bueno está va a mandar los bellotas va a llevarme a cuajar en las esas para hacer un cargo juntar a maestra en la cuesta los muchachos de acá me confío que nos lo apedejan cuando y vengas haciendo pintura o hablan de aquella manera y verás como el mojo no tiene ni agacha ni fuerza para el primero que quiera volarse romperle la jeta ya no dicen padre ni madre ni abuela mi papá mi mamá mi abuelita así charroquea como si el mocoso fuese un señor un cudo de los de nacer fiel ni nieta de pueblo ni hace otro oficio que diera una escuela y aprendemos baja y aprende que para nada le sirve cuanto y que se venga para saber su saber y leer sácame la cuenta del aceite que o gaño mostocan del lagar por la parte que encuentra se maquilan 60 cuartillos para que aparte entera y nosotros tenemos ya sabes una media tercia que tu madre heredó de una quinta que tenía la abuela Teresa ya ves tú que se hace en un bar 60 lantera 12 para la quinta 4 para la tercia y das dos para una media y resultas dos para la otra media pues hermanos un brinco tres papeles de rayas y letras y medio que la gente que a mí me tocaba eran pi menujerri ¿te entera? pues puedes ir haciendo la sopa con ella y esos son saberes esos son fachetas no le quise inventar del guarrapo ni decirle siquiera que para que a dos vendimos el churro para mercar un cachujo de tierra allí no se habla de estas cosas ni en ellas se piensa nada más que se hace comer con pintura mercar vestimenta dirse a los cafés dirse a las comedias y para darle bobás que no vale ni siquiera una perra yo no lo distingo de otros señoritos que con él se juntan y holgacianean son como un marica uy que vestimenta deja una persona por detrás en la calle tan pieza y el de lejos no sabe de cierto si es macho o es el pecho huelen a lo mismo como las ovejas y partinos así que esta cosa huele a su manera huele a hombre la carne de macho y la carne de hembra da a hembra hay que ir a buscar el muchacho cuanto y que se pueda y le dice a aquellos señores que eso no quita para que se agradezca pero aunque a su padre les hace ya falta y así se la enrea no lo que ojo holgaciane manque mucho saber estrujera hay que ir a buscar lucas y cuando que venga que venga porque mira me llenan los hombres que son medio jentros este texto es el último texto esta última escena hay que tener un poquito de pensamiento porque esta historia era más de muchísimos años precisamente hoy que es 28 de junio y es el día internacional del colectivo LGTBI pues claro no tendría ningún sentido hay que retrotraerse casi a un siglo atrás para entender la forma de pensar que tenía el Felipe bueno y ya vamos a ir terminando la historia pues como he dicho antes la buena maría andaba tanto pachucha andaba los médicos no daban con la tecla parece que era como una enfermedad esa rara le llaman y no había manera cada vez estaba peor estaba peor todo peor el Felipe hacía todo lo que podía los cuatro perrinas que tenía allí en el cajón se las gastaban las medicinas intentaba empeñar lo que pudiera para que tuviera comida para que fuera estuviera más fuerte pero no había manera y al final la pobre buena maría murió Felipe la fue a enterrar al cemeterio y resulta que no acababa de llegar a casa casi no se había quitado todavía el sombrero cuando estaba sonando la puerta pam 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 él no se dio ni la vuelta ya sabía quién era y casi sin mirar para atrás le dijo señor pero bueno pase usted más adelante y que entre en todo eso no le de a usted ansia no le de a usted miedo si venía ante ayer la frijilla sostengo a la puerta pero ya se ha muerto embargada embargada lo sabía que aquí no hay dinero lo he gastado en comillas paellas y en boticas que no me sirvieron y eso que me queda porque no me dio tiempo a venderlo ya me está sobrando ya me está heriendo embargada de ese sancho de pico y esa hoja y clavaje en el techo y esa segureza y ese cacho en el hielo herramienta que aunque diuna ya pa' qué la quiero si tuviera que ganarlo pa' ella cual inquieta me quitaba a mí eso pero ya no quiero ver ese sancho ni esa hoja clavada en el techo ni esa segureza ni ese cacho de libra pero a ver señor juez cuidadito si alguno de eso es osado de tocarle esa cama donde ella se ha muerto la camisa donde yo la he querido cuando ambos estábamos buenos la camisa donde yo la he cuidado la camisa donde estuvo su cuerpo cuatro meses vivo y una noche muerto señor juez que ninguno se ha osado de tocarle a esa cama ni un pelo porque aquí los cinco delante y se meto lleváis sobre todo todo menos eso que esas mantas tienen su ol de su cuerpo y me huelen me huelen a esa cabez que la huelo se han entornado la historia de Felipe del portón de mi silencio y por una religión me han escapado estos versos no sé a dónde irán ni qué tiempo pero donde quiera que vayan se llevan marcados a fuego sentimientos en casturo descuajados de ese silencio y escultidos con la marra y el cincel de un extremeño Extremadura no rejuya de la voz de tus ancestros porque de ellas nos sentimos muy orgullosos los que parramos a Sina porque semos extremeños muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno no es solo el mire que una cosa si alguien quiere el libro y el cd nos vemos luego hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, ya déjeme que me despidas, y no se sin antes agradecer de nuevo esta invitación a compartir esta jornada Patios Contados, emblemático lugar, esta mágica noche poética musical en Valencia y sobre todo la pasión por la poesía, la música, no siempre tengo el privilegio de estar rodeado de gente estupenda, solidaria y tan joven como ustedes. ¿Verdad Esteban? El otro día estuve justo de nombrarte en el artículo pero te dedicaré uno, que es tu frase, ¿qué frase dices tú, dinos la hora aquí esto es lo que hay esto es lo que hay lo que pasa es que en el periódico tenemos que 200 palabras, eso sí todos los sábados, así que dedicaremos esas 200 palabras bueno, pues vayamos con Dios que nos dé la luz y sobre todo tiempo y ánimo para seguir gozando de la lectura, la literatura, la pasión por la música, poesía y el recuerdo para Lola Guillén que como dije el otro día estamos a tiempo de sus amigos y tal solicitar para ella, si no la hay ya una plaza, plazuela, calleja calle o un homenaje, hija predilenta si no lo fuese, o incluso yo dije una cosa que no estamos alejadas en la mayoría de Extremadura se puede solicitar a título póstumo porque hay otra gente que lo tiene y quizá no merezcan menos que ella, ¿por qué no? bien bueno, pues ya como digo otra vez apagamos los móviles, encendemos los sentimientos muchas gracias por su atención por asistir este día caluroso y bueno, voy a leer que para eso he venido también para eso me pagan, ¿no? muchas gracias de corazón muchas gracias por estar aquí por favor, ya lo había escrito en otra ocasión y viene como digo en este libro dice así Julio sigue parpadeando distancias y madruga pensares y conclusiones nuevas mientras nos bailan los labios igual que chiflea el aire dicen que las arrugas se quitan escribiendo andando o yendo a los bares así que engilé para el escaqueo o con su lado chelero que queda más fino o más cursi ya saben que ahora nos falta alguno o alguna que mire usted hay que darle el número 27 a reunirme con Josemar y Candalija y la peña los marteses algún día si puede ser un martes les hablaré de esta singular y divertida peña que bien merece su momento de ilusión en esta penumbra de la realidad donde pan comes migas quedan vuelven los emigrantes con hambre de vida los brazos abiertos y las mascarillas llegan con el latido pausado soñando con el color de sus estrellas de infancia vuelven a la búsqueda de aquellos amaneceres rotos y aquellos versos de amor que quizás nunca escribieron pero lo soñaron sus voces llegan atenuadas distantes vuelven para soñar con aquellas madrugadas infiertas con los besos que se quedaron en el paseo de la plaza y los adioses en los tejados soñarán también con el junco adormecido en mitad de la siesta y beberán con los ojos de la infancia de los asombros muy abiertos en el mismo brocal del pozo pero ya no vuelven en tren porque seguimos sin un tren digno aunque peleamos hace poco más de un año y fuimos a Madrid algunos con autobús y bocadillo y aunque al parecer van a suprimir al menos 15 servicios seguimos mirando para otro lado y silbando como el tren de entonces donde se comía con hambre de posguerra ay mi lana bonita para cuando otra manifestación o ya no toca en boca del mentiroso lo cierto es dudoso antes había estaciones que eran verdaderos pueblos como las de Valencia de Alcántara que tenía más de 800 almas más que Salorino Membrío y nos lo confirma Pilar Lorenzo Sáez maestra que fue en la escuela de aquella época que luce 83 años bien llevados y una memoria prodigiosa y nos cuenta maravillas de ese tiempo difícil pero en el que fueron felices con muy pocas cosas aquella estación era un hervidero de gente el tren Lusitania un histórico con el que se podía venir en litera desde Madrid pero ahora apenas tenemos comunicaciones con Portugal apague los móviles y entienda los sentimientos que dije ya al principio yo me lo he quedado en el coche por eso decía que y viene la foto de la estación del tren de Valencia y Alcántara que me cedieron una asociación que hay me puso un contacto Paco me parece y Lola con ellos hablé con ellos con gente de Valencia y Alcántara y lo localicé en Alicante que me parece que era de aquí y me mandaron alguna foto y elegimos en la revista Grada que si se puede meter foto no en el hoy metieron esta foto preciosa es distinto a como yo he ido en estos últimos años que lo que miraron los amigos de San Vicente me parece que había las luces rojas un puto incluido una palabra y va a cambiar ha cambiado mucho así fue bueno pues le decía y sigo con el artículo perdónenme ya en los finales del siglo XX cuando recortaron en aquella zona trenes y servicios hubo manifestación y servidor escribió un artículo billetes por favor que por desgracia sigue vigente y que se había publicado en el libro escrito San Amor de la Noche Tecniquera Editor en 1997 o sea que llevamos veintitato años con retraso en el tren y nos quieren quitar el tren en donde a la fuerza nos adelantaron las manejillas del reloj y nos quitaron con prisa hojas de calendario donde se nos marchitaron tantas primaveras y nos cegó la luz de un sinfín de amaneceres en casa del herrero cuchillo de palo entonces cruzábamos fronteras para ver películas eróticas ahora las cruzaremos las cruzaremos para huir de tanta mediocridad porque por dentro somos aire nos dijeron hace unos meses que las mascarillas no eran necesarias y ahora tenemos fábrica y son obligatorias para el próximo año estoy por sembrar en la parcela con mi compadre Luis Hermoselle haba altramuce y mascarilla si tiene tiempo y le vaga disfrute de la magnífica iniciativa Badajoz capital mundial del desayuno saborea Badajoz y es cierto que se desayuna bien con contundencia y barato comparando con otras ciudades lo sabemos de agachada y lo saben nuestros bolsillos la otra mañana en la antigua venta del arroz con los hermanos Zaino Lorenzo y Benzelau Benzelau ha muerto ahora tres cafés chupitos de orujo y media de cachuela cinco euros eso vale solo los cafés en otro sitio claro échame una sonrisina niña que anoche en mi balcón solito me quedé ay con la luna con tu nombre me dormí contigo me escapé por un sueño de amor y de locuras billetes por favor llena otra vez Josué que nos vamos yo sí voy a recitar la ventana de ayer y de canela dedicada a Lola que a Lola Guillén que se fue a llevar madrugadas azules y domingos de espuma a Paco que sigue mirando en los espejos del silencio Lola se fue en silencio cuando el otoño extremeño nos trae su mirada versos nuevos risas y esperanzas Lola se fue a soñar lilas y besos a madrugar emociones a bailar verdades con la luna de los niños se fue para sumar mil tequieros y a padrinar nombres en el azul de las calles de su pueblo volverá con los pájaros de septiembre con la lluvia que traerá vida a la campiña y alegría a los enamorados Lola nos traerá la sencillez y la cordura que tanto nos falta volverá para ennebrar la ternura con el hilo de la ilusión llegará con la sinfonía del viento del otoño para susurrar nana romances y promesas nos enseñará las cicatrices del aire y dibujará tormentas con las manos vuelve Lola para ser agua que hay un lejano cansancio de afectos y palabras vuelve Lola te esperamos para cantar y reír como en aquellas tardes de ayer y de canela gracias y pedí también era la misma fotografía que apareciera el otro día en el homenaje se ve por ahí bien muy bella y muy sonriente muy alegre como era ella y bueno por aquí también se dedican unas palabras con otro permiso pues lo vamos a leer acunar que para eso he venido que para eso me paga acunar el aire entre renglones nos enredamos en las metáforas con las metáforas redondas de tu mirada que nos distrae y no nos deja pensar en los recuerdos en este octubre que susurra olvidos te escribo cartas de amor y de esperanza con esta libertad de expresión que nos atenaza el alma será mejor silbar mirar para otro lado y no salirse de la linde del camino el otoño no acaba de llegar ni un chubasco o tormenta y dada unos tantos y otros tampoco mucha dana en otros lugares pero en Extremadura ni una gota la sequía y nuestra señoría nos tienen nerviosos se subieron el 4% de sus ya elevados sueldos con la que está cayendo y como quien oye llover oiga sin embargo atendemos a la berrea del colegio mayor que sale hasta en los telediarios pero de los abusos a menores en los colegios de Baleares y demás otro día eso sí está de moda cortar su pechón de pelo por la mujer y dirán otras acciones se precisan más contundente y antes mucho postureo de la famosa sin duda abejorreo desafinado como otras veces como siempre hágase las cosas con heito o con jaruto esta última palabra se la explico otro día aunque algo le puedo adelantar al igual que con todo lujo y detalles nos lo aclara el amigo Manuel Rivas de Decoria con amor jaruto es gentilicio de guijo de galisteo que también lo conoce le conocen como el hijito quemado porque la guerra de la independencia a una patrulla francesa les cortaron la cabeza por eso uno de los arroyos se le conoce como arroyo de las cabezas cortadas luego los franceses en represalia quemaron el pueblo la calle principal que va al ayuntamiento se llama calle jaruto preguntando a los vecinos por este curioso gentilicio que recuerda a cierto pájaro familia de los ruiseñores y tianida entre las jalas en cierta referencia nos aclara arriba dicen que cierta documentación en portugal alude a sinónimo de perfecto o sea que jaruto es un perfecto lo que lo que es lo mismo un malabarista curiosidad de miro usted átame el aire que se escapa por esta rendija de humildad se nos fue en silencio maría dolores viden lola esposa de franza josánchez otón lola y paco tanto monta monta tanto una pérdida para la cultura extremeña persona culta solidaria cabal coherente y amiga de sus amigos dirigían la revista balbón y trabajaban con entusiasmo en asociaciones con personas con alguna discapacidad como airín de valencia de alcántara persona muy querida en badajoz y en su pueblo natal lola se fue a soñar vilas y besos a madrugar emociones y a bailar verdades con la luna de los niños también se nos marchó por la esquina de un cielo calmo Jesús Quintero mítico presentador que nos enseñó a querer otra forma de hacer periodismo con su música su silencio su mirada ante el entrevistado fueron muy populares sus programas el loco de la colina y ratones colorado gran pérdida para la cultura española aquí seguimos con nuestras reivindicaciones la autovía Cáceres-Badajoz como el otoño no termina de llegar ahora se cumplen 10 años en maldita eneroteca cuando Pepiño Blanco prometió a nuestro presidente que en 2012 Extremadura tendría autovía para unir las dos capitales a la vista de estar seguimos peleando por un guadiana limpio a su paso por Badajoz por fin ya una manifestación convocada para el 29 de octubre a las 10.30 horas en la delegación del gobierno pasaremos lista arriscan ahora en este octubre sin alma que sigue repiando entre mujeres cimplona que festeja un aire incoloro mi santo que ya fue aniversario cumpleaños vuelve a las actividades culturales en Carrefilera de las distintas escenas de la ciudad vecino de Santa Marina con el niño literario solidario para el 10 de noviembre con J.R. Aloso de la Torre Tertulia Págenes 72 que tuvo su primera reunión el lunes 10 y luego disfrutaremos de la poesía en la RUCAP con el poeta José Iniesta que presentó su libro Cantar la vida en un acto conducido por Faustino Lobato y Antonio Castro Badajoz contigo excursiones a Plasencia para las edades del hombre una de las actividades que organiza la librería Merienda de Letras que dirige la incansable Soledad Portero y que tiene lugar tal, tal, tal bueno digo aquí algunas actividades que se suelen hacer en Badajoz y en otros sitios y luego bueno pues en la Galera de Arte Joven la exposición de José Manuel Sánchez Paurete y luego ya pues terminando háganse las cosas con Geito o con Jaruto que siempre hay un después que llega tarde se escapan los abrazos se escurre el tiempo seguiremos sacunando el aire entre renglones aunque no llueva llena otra vez Josué que nos vamos parece que recité yo lo he entresegado también en la luna de Calaburora que estaba dedicado también a un amigo de aquí de Valencia Luis Antonio que hoy me comentaba Guillermo Torresano que lo podía estar que era su cuñado y su hermana Pilar bueno Pilar que yo he hablado de la maestra que es vecina mía allí en Badajoz como vive iba a decir a 100 metros pero menos en un bloque como dice un bloque muy grande con un bloque ella y nos saludamos de vez en cuando y hablaba con mi madre que ya ha muerto recientemente con 93 y hablaba de sus cosas y tal y bueno pues tal se la dediqué entonces a Luis Antonio porque hombre nos fuimos llegando lo conocía de muy joven y bueno pues lo voy a leer aquí que estamos en un lugar apropiado que era Luis Antonio estaba dedicado a sus hermanas a Severina a Pilar y a su madre la luz de cada aurora te fuiste amigo a navegar afectos baruntando el sol de enero acurrucando los suspiros de tantos amaneceres blancos te fuiste a escribir con caligrafía desordenada palabras que hablan de amor también adjetivos largos te fuiste silbando recuerdos enhebrando emociones de un tiempo nuevo te fuiste para zucir esperanzas en los caminos del viento vuelve otra vez a coser con tu mirada las tardes soleadas del invierno vuelve a pasear por la campiña que ya traen alegría las flores del almendro y le dieron cuerda con prisa a los relojes del silencio este frío de enero nos muerde hasta las sombras de la infancia y nos quieren acunar la risa y los números indecifrables y los días ahora no sé dónde guardar tu nombre y tu voz tan atenta con tu madre llamará la primavera a nuestra puerta y nos traerá un poema azul entre los labios te seguiremos llamando por si vuelves más allá de las noches del olvido te esperaremos en la luz de cada aurora por si vuelves a pasear en las tardes soleadas del invierno gracias algún artículo más por la mi madre pero seguramente me haya emocionado porque es un artículo que le dediqué el último que cierra este libro que le dediqué a mi madre que falleció el 11 de marzo 15 días antes de la boda de mi hija que venía para eso bueno pues lo que sí voy a terminar con un solito para decir amigo ya que estamos esa palabra encaja perfectamente nuestra amiga Lola nuestro amigo Paco vosotros todos amigos así que a ver si me sale soneto para decir amigo esta noche quisiera estar contigo regalarte mi verso y mi momento y expresar con mi más humilde acento que por donde tú vayas yo te sigo para lo que se te ofrezca amigo aquí estoy con los ojos siempre abiertos pondré por bandera mis sentimientos atado a un mástil de espuma y trigo y hemos de andar el mismo camino defendiendo al humilde del tirano navegando distancias y destinos y repartiendo besos de amapola dibujo mil estrellas con mis manos y esperanzas y mares de risas y caracolas de risas y caracolas de risas y caracolas y caracolas y caracolas que un abrazo y el casito a la poeta primeramente con un agradecimiento especial para NACOR y Pilar que nos van a leer un poema suyo entre los dos buenas noches a todos y muchísimas gracias por venir primero antes que nada agradecer a Paco también por estar con nosotros a todos mis compañeros y a Manoli en representación de los monitores y sobre todo también a mis compañeros de FOL que los quiero muchísimo y me gustaría mucho estar con ellos pronto muchas gracias dice Extremadura la gran desconocida en fechas no muy lejanas aprovechando los días de nuestra semana santa hice un viaje por Europa esa Europa legendaria visitamos monumentos plazas castillos murallas pero hoy quiero explicar por qué a los enamorados como lo nuestro no hay nada en Atenas obligado es que la Acrópolis visitara majestuoso el Pártel ¿qué voy a decir de las Cariátidas? pero no pude evitar que mi pensamiento volara admirando aquellas piedras a las piedras de mi amada piedras del puente romano en ese pueblo de Alcántara teatro de Mérida con Ceres sus aljibes y sus calzadas piedras que yo quiero tanto porque son las de mi amada en Francia nos enseñaron lagos castillos paisajes que con orgullo mostraban pero que no pude por menos añorar los castillos de mi amada castillos de Medellín Montancher Alburquerque Ceria y tantos otros que cada vez que se miran tanta belleza irradian los paisajes comparé con la vera la serena el piornal el jerte con mi pueblo que es Valencia de Alcántara que el verde de su campiña no tiene por qué envidiarla cuando a Bruselas llegué y admiré su gran plaza en mi mente recordé plaza de Trujillo Cáceres Badajoz Llerena Zafra y de tantos pueblos nuestros de mi Extremadura amada fue entonces cuando jugué jamás salir de mi tierra en nuestra Semana Santa oh Dios dije que daría por estar hoy en mi pueblo recorriendo las procesiones por sus calles empedradas se unía la fortuna a mi puerta llegada había con este maduro lo que un enamorado hace también cosa mala la vestiría de fiesta hasta ponerla muy guapa pero no la cambiaría porque su belleza es innata que no que no necesita de nada para que sea admirada por eso hoy aquí en mi tierra con mi gente y en mi casa voy a decir lo que quise gritarle a esa Europa de cenaria hay en mi corazón dos amores tan iguales como dos gotas de agua uno el amor correspondido con la persona amada el otro mi amor a esa gran desconocida que se madura se llama aplausos aplausos Y como siempre es un placer contar con nuestra poeta local, para mí, yo la admiro mucho, May Sierra, que también nos va a recitar un poema de Lola. Buenas tardes. Es que la faceta de Lola como poeta era poco conocida. Y yo recuerdo que hablábamos mucho de poesía. Era una mujer con una gran sensibilidad, muy profunda. Y entonces, pues yo no he querido leer nada mío, sino un poema de ella que me encanta, que tiene mucho sentimiento. Muchas gracias, en primer lugar, por estar todos aquí, autoridades. Mis amigos. Y vamos al lío. Como todos sabemos, bueno, casi todos Lola quedó huérfana cuando tenía diez mesecitos, diez meses solamente. Y fue su abuela, creo que fue la abuela paterna, la que la crió. Este poema tiene muchísima profundidad y mucho agradecimiento a esa abuela. Se titula, se titula, a ti, mujer. Este mismo poema lo leí el sábado pasado en la comida homenaje que hicimos a Lola. Mira, Esteba me está diciendo que sí. No se acuerda. A ti, mujer, que no tuviste reparo ni acogerme en tus brazos cuando me quedé sin madre, porque Dios se la llevó. A ti, mujer, que me criaste como madre, me mimaste como abuela y agarrada de tu mano empecé a caminar. A ti, mujer, que mis lágrimas limpiaste cuando una niña cruel me dijo, no llames madre a quien solo abuela es. A ti, mujer, que en mi edad de rebeldía fuiste amiga y compañera con esos sabios consejos que jamás olvidaré. A ti, mujer, que me enseñaste a dar sin esperar recibir, a creer sin que me quieran, a sonreír aunque me hieran, a decir verdad aunque me mientan. A ti, mujer, que en tu vejez devolví todo lo que tú me diste, mi brazo fue tu bastón, mis caricias tu alegría, mi compañía lo mejor para no sentirte sola ni un minuto de tu vida. A ti, mujer, que cuando llegó tu hora fue como tú soñabas, en mis brazos, en tu cama, en tu casa, en este pueblo extremeño al que me hiciste amar y que tú tanto querías. A ti, mujer, porque a pesar de los años, tu recuerdo en mi perdura y le doy gracias a Dios por haberme regalado en una misma persona a quien le pude decir, abuela y madre querida. Muchas gracias. Aplausos Hola, Guillén Ramos, en el año 96, lo escribió. Caramba, qué pena, se callaron los pájaros con lo bonito que hubieran hecho de fondo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nada, nuestro recuerdo siempre para Lola. Aplausos Bueno, ahora que se ha ido el calor y que estamos todos más a gusto, yo como siempre digo, aparte de nosotros, por ahí en algún palco, en algún sitio, estará Lola con Tony y con Felipe, que estarán disfrutando del día de hoy. Así que vamos a seguir disfrutando y para finalizar, vamos a terminar con este gran grupo de folk que tenemos en Valencia de Alcántara. Aplausos 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 Aplausos